Mar Chagall Chagall fue bautizado por Picasso como el poeta del color y por Henry Miller como un poeta con alas de pintor Los objetos y los seres que lo obsesionan que reintroduce infatigablemente de una tela a la otra Los arroja dotándolos de alas a un éter donde todo revolotea Todo fluye, todo sube cada vez más alto Con una mirada fresca y un gran dominio pictórico autodidacta Chagall representó relatos poéticos fantasías delirantes penas de color Personajes, animales y símbolos Sus experiencias y sus mitos